Bueno, yo creo que las canciones que nosotros hemos interpretado de hace muchos, muchos años, creo que ha habido una evolución bastante fuerte y nosotros hemos tratado de seguir la corriente que hemos tenido siempre, las letras, que sean muy originales, los mensajes en nuestras canciones, no salirnos de tanto como los compositores que estaban con nosotros hace muchos años, unos ya no están, entonces su forma de pensar y su forma de componer sus canciones no están con nosotros, pero las nuevas intérpretes tienen nuevas ideas y hemos tratado de estar en el medio e irles enseñando un poquito a los compositores de lo que nosotros estamos impuestos a hacer, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido en esa línea, de no salirnos mucho y pues siempre ser originales, nunca imitar a nadie ni estar viendo qué hace el otro para tú hacer lo que tienes que hacer, yo creo que eso también es una base principal para nosotros seguir con nuestra carrera. Bueno, yo creo que lo más bonito ser mexicano es eso, ser mexicano y celebrar, nosotros los mexicanos especialmente celebramos todo, desde el Día del Comparo hasta la Independencia, por todo hacemos fiesta, por todo festejamos, ya últimamente hasta cuando alguien fallece lo enterramos con música, así que yo creo que nosotros los mexicanos tenemos la música siempre como nuestro alimento, como nuestro vivir diario, creo que la Independencia de México especialmente pues la celebramos hoy, este 15 nos va a tocar estar en México precisamente, y pues yo creo que ahí es donde se demuestra que en los 30 Norte estamos muy orgullosos de ser mexicanos, pero yo creo que sentimos más bonito ser mexicanos fuera de México, porque aquí podemos representar a México, porque aquí podemos a través de nuestras canciones representar a nuestra gente, darles algún mensaje con nuestras canciones de aliento, a veces también hay canciones de tristeza, creo que los Tigres del Norte siempre hemos grabado de todo tipo de mensajes para que la gente siempre pues tenga algo diferente de los Tigres del Norte. Marco. Claro que sí, los Tigres del Norte se han caracterizado por ser pioneros de los corridos, ¿cuál es el secreto de un buen corrido? Bueno, tiene que ser auténtico primero que nada, si un tema no tiene esa autenticidad, si no tiene ese, podemos decir que no sea verdadero, que no hable de nuestra realidad, que no toque el nervio de la gente, pues entonces el corrido se vuelve ficticio, se vuelve crudo, se vuelve irreal, se vuelve una fantasía para la gente que lo escucha, entonces por eso precisamente los corridos de los Tigres del Norte han trascendido generaciones y la diferencia también es que en el caso de los Tigres del Norte, mi hermano Jorge que los interpreta, yo creo que se apodera el personaje sin querer imitar ni ser como aquel personaje al que está hablando, es muy diferente proyectarlo de esa manera que querer verte o reflejarte en ese personaje en tu vida diaria y creo que eso el público lo capta de parte de unos servidores y es por eso que nuestras canciones, nuestros corridos han estado ahí por más de 40 años. Gracias por su gran trayectoria, mi pregunta es acerca del primer aniversario del fallecimiento del gran canta doctor Juan Gabriel, ¿qué podrían ustedes platicarnos, alguna anécdota, cómo lo recuerdan a ese ídolo, que un ídolo a otro ídolo hablando? Bueno, lo vamos a recordar como fue él, un gran ídolo de México, del mundo, todos los que hablamos español sabemos quién fue Juan Gabriel y quién es todavía porque existen nuestros corazones y yo creo que un día, no muy lejano, tendremos que interpretar alguna de sus canciones, una de las canciones que más tenga esa conexión con la humanidad, él tiene canciones muy, muy hermosas, especialmente esa que le dedicó a su mamá, que es un tema que cada día de las madres, y no cada día de las madres, sino que todos los días hacemos la memoria y la remembranza de lo que es Juan Gabriel en su forma de pensar, en su forma de ser. Hubo anécdotas muy bonitas con él porque tuvimos la oportunidad de conocerlo y no convivimos mucho con él, pero el tiempo que convivimos tuvimos recuerdos muy gratos y sobre todo en la carrera que todo uno de repente conversa qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y eso hace que también nosotros aprendamos de los que saben más que nosotros. Bueno, yo creo que hay corrientes musicales, la corriente musical más apropiada que pudiéramos ser, depende de qué trato le quieran dar a la película, depende de qué trato pudiera ser los libretos, cómo quieren ver al héroe mexicano o al héroe latino, y hay que hacer canciones que engrandezcan lo que es el pensamiento y la cultura latina, especialmente en el área, no únicamente mexicana, sino que todos los latinos. Vemos mucha juventud que va a los cines y que necesita y siente la necesidad de tener esa comunicación, pero que no los vean como malos, que los vean también que saben hacer cosas buenas, y eso creo que hace falta en el cine tanto americano como el de nosotros, el cine mexicano, que se ve de repente los personajes que nosotros o que interpretamos o que interpretan los artistas que están ahorita, de repente son personajes que nosotros quisiéramos que sean más grandes. Vemos de repente una Salma Hayat que hace una interpretación y hace una interpretación pequeña en una película, y entonces quisiéramos que eso fuera más grande y que tuviéramos más penetración entre lo que es el público, de todo tipo de público, y que pudiéramos nosotros los mexicanos distinguirnos e ir creciendo en esa área, pero las canciones que vayan de acuerdo con lo que va sucediendo, que eso es lo que tratamos de los Tigres del Norte grabar y hacer telenovelas, hacer la película completa en una canción. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.